¿Qué tal? Buenas tardes. El vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha reunido esta mañana con la cúpula de las fuerzas de seguridad y ha constatado el desarrollo pacífico de esas concentraciones y el correcto funcionamiento del dispositivo policial según fuentes de interior. Desde el mediodía, y así como han visto, amanecía en la Puerta del Sol en Madrid, la jornada de reflexión ha empezado para muchos en tiendas de campaña o también en sacos de dormir. Mira, está ahora Susana Sanz de nuevo en España, pero siguen también las concentraciones fuera de nuestro país en solidaridad con ese movimiento 15M. Las últimas las hemos visto. Mañana se renovarán más de 8.000 ayuntamientos, 13 parlamentos autonómicos y las asambleas de Ceuta y Melilla, entre otras instituciones. Los colegios abrirán puntuales a las 9 de la mañana y el operativo se coordinará en el centro de datos en Madrid. Más de 34 millones de españoles podrán votar estrella moreno. Son más de 700.000 españoles que viven en el extranjero pueden votar y lo han hecho los consulados de sus respectivos países en los últimos tres días. Y en Lorca se ultiman también todos los detalles para que sus vecinos puedan ejercer mañana su derecho al voto con la máxima normalidad. El terremoto ha obligado a que cinco colegios electorales se hayan tenido que instalar en... Hoy ha tomado posesión en Costa de Marfil el nuevo presidente Alassane Uátara. Se cierra así una... Miles de personas volvieron a salir a la calle anoche en Montevideo, en Uruguay, para exigir en silencio justicia y verdad para los crímenes cometidos durante la dictadura militar uruguaya. Horas antes, en el Parlamento, se rechazaba la propuesta de eliminar la ley de caducidad de 1986 que asegura la amnistía a los militares. En Almería, concretamente en Adra, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas y decomisado más de tonelada y media de hachís. Los agentes detectaron una embarcación sospechosa y en ella viajaba la droga. También han desarticulado... En 2010, la Secretaría General del Mar decomisó en Puerto más de 25.000 kilos de pescado, en su mayoría inferior a la talla permitida. Y la lucha contra esa pesca ilegal está coordinada entre el Ministerio del Medio Marino, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también las comunidades autónomas. Estos días se cumple el 30 aniversario de la aparición de los primeros casos de sida en el mundo. 2.000 ciudades de un centenar de países han querido recordarlo en Barcelona. El festival de Cannes entra en su recta final, mañana se conocerá el palmarés y empieza la rumorología. Pues a ver si esa llamada la recibe Pedro Almodóvar. Santiago Serón, o lo que es lo mismo, Juan Perro, presenta esta noche su nuevo disco, se llama Río Negro, y está muy influenciado por los sonidos de Nueva Orleans. Además, él mismo nos lo ha contado en Hoy Programa de Radio 3, una grabación que se emitirá este lunes y en la que por primera vez Juan Perro toma las riendas de un programa de radio. Antes de irnos vamos a volver un instante a hablar del Movimiento 15M y nos vamos hasta la Puerta del Sol de Madrid para ver cómo está la plaza a estas horas. Susana San, júntanos. Y un poquito más de música y de ritmo antes de marcharnos. Anoche en Sevilla comenzó el Festival Territorios. Con esta música de Betusta Morla les decimos hasta luego. Volvemos a las 9 con más noticias. Recuerden que pueden seguir informados en el canal 24 Horas Radio Nacional y en nuestra web. Hasta luego. Hasta luego.